Me gusta mucho vender Me gusta mucho vender Me gusta mucho vender Y que me compre también El gran jefe del país del sur España Nadie tocará lo malo porque eres solo mío Corcoror Rusia ya está aquí Desde la Siberia ha venido para ti Corcoror es una maldición dulce de pesca A Canadá y América no logró diferenciar Pero el día que los dos de diferencia América de mí no se va a poder librar De un pie a un pie Hemos hecho el más del cielo Que pudo haber existido un pescado Hay cosas mucho mejor Así que me voy a dormir Hay que protegerse todo al día Que pueda haber Porque los peligros se pueden encontrar Por donde quier Y Japón por primera Está tu opinión Y no negaré Usar esta pijama Creo que a mi hermano le gustó El vegano que le enseñó Una millada Tengo cosas grandes Si classicsenas Estinos que hacer Estos latinos te deberían ser el mayor Porque todo lo hecho a mi es mejor Innovamos con el 4 de Japón Y volamos por todo el tremendo ¡O va a pasar! ¿Qué es lo que estás haciendo? ¡O va a pasar! ¿Hasado entre provecho? ¡O va a pasar! ¡Tocaré el piano! ¡Bélgica! ¡Ay, ay! ¿Y qué estás haciendo? ¡Aaahí, como! ¡Qué, qué, 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 mania! ¡Odia al abuelo Roma! ¡Odia al abuelo Roma! ¡Qué, qué, 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 mania! ¡Odia al abuelo Roma! ¡Odia al abuelo Roma! ¡Deja de hacer pasta y banderas blancas! ¡No comas de nato! ¡Porque eres un soldado! Parate derecho, porque esto no es un juego Deja de llorar, ¿qué quieres que haga ya? Poceta, 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 piru, 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 piru Poceta, 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 piru, piru, piru Poceta, 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 piru, piru, piru ¡Italia! Poceta, poceta, piru, 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 piru Poceta, poceta, piru, 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 piru Poceta, poceta, piru, 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 piru ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!